Muy buenas Bikepackers, ¿cómo estáis? Bueno, vamos con un vídeo nuevo en el canal Voy a seguir un poco la tendencia de las últimas semanas Y es que hoy tenemos un unboxing, un desembalaje Y la verdad es que, bueno, diréis, ¿y dónde están las cajas, Javi? Bueno, no he traído de momento las cajas Pero sí la varita mágica que pudisteis ver el otro día en el canal Y la verdad es que como funcionó tan bien Digo, oye, se me ha ocurrido una cosa La verdad es que para este año me vendría muy bien Yo que sé, un patrocinador nuevo, ¿no? ¿Y de qué? Pues obviamente de bici, ¿no? Porque de bicis ya tengo a GT Que la verdad que apostaron por el canal desde el primer momento Y, ojo, me vendría fenomenal un patrocinador de ropa, por ejemplo Para ir de arriba a abajo bien vestido Que la verdad es que últimamente venía ya con una ropa un poco viejita Yo voy a intentar que con la varita, yo que sé, aparezca una marca Que esté un poco en la línea con lo que hacemos aquí en el canal Y que me pueda servir para enseñaros material guapo Para hablaros un poco de textil, de cómo vestir en ciclismo Yo creo que esa va a ser una buena idea Venga, con el poder de la varita Vamos a ver si es posible El espíritu de Bike Potter Que entre dentro de mí Uno, dos, tres ¡Buah! ¡Qué guapo! ¡Ha funcionado! Bueno, esto sí que es un unboxing de verdad Ahora ya sí con cajas Dejo por aquí mi varita mágica Porque la verdad es que espero que siga funcionando así de bien Bueno, aquí tenemos cajas guapas para un desembalaje, unboxing Así que nada ¡Dentro cabecera! Y os cuento más detalles Bueno amigos, pues llega el momento de hacer el desembalaje El unboxing No sin antes comentaros que bueno, para mí es súper especial Puesto que esta marca ha decidido apostar por el canal Y yo encantado porque yo creo que nos va a servir para Bueno, pues acercaros un poco material súper técnico Para el ciclismo de todo tipo Ya sea de carretera, montaña, gravel Obviamente es donde más nos vamos a centrar aquí en el canal Pero yo creo que es una llegada para mí súper esperada Así que nada, vamos ya a saco con la apertura de cajas Porque la verdad es que estoy súper nervioso ¿Qué tenemos por aquí? Buah, bolsa con zapas Zapatilla Polivalente Muy guapa MT500 Barner Fijaros qué chula Una zapatilla muy pensada Bueno, aquí le quitamos y le metemos el clip Pero una zapatilla muy polivalente Pensada para hacer, bueno, también incluso pateo Para poder caminar Una zapatilla cómoda Y, ojo, súper vistosa Me encanta este color naranja La voy a dejar por aquí Bueno, y después de las zapatillas Vamos con la siguiente caja Como podréis comprobar Esto es un casco En concreto este es el modelo Pro SL Un casco que me flipa Me parece que está súper bien resuelto Obviamente hablaré más técnicamente de él En un vídeo aparte Pero fijaros Buah, espectacular Me encanta además en color blanco Súper llamativo Y fenomenal además el color blanco Para evitar calor en verano, ¿no? Me mola muchísimo, muchísimo Lo voy a dejar por aquí Para que podáis verlo Bueno, y para finalizar con el unboxing Vamos con la última caja A ver qué contiene Vamos a ver Bueno Esto que hay ahora es espectacular Porque tiene pinta de que viene Un poco parte de su gama de gravel Obviamente esto es un unboxing No voy a hablar de nada específico y concreto Puesto que sería un poco difícil De tanto producto Y ya lo iré haciendo más adelante En vídeos sucesivos Pero ya os digo que Bueno Espectacular Lo que tiene pintado a ver aquí Camiseta de manga corta A ver, lo voy a ir poniendo por aquí Un baggy He estado viendo la lista Hay otro baggy por ahí Un baggy de color negro Unos guantes De invierno Calentadores De piernas Bueno, pues tenemos Una primera capa De manga larga Para invierno Chulísima Para entre 0 y 15 grados Esto es una chaqueta La gama específica de Endura Para gravel Muy guapo En Primaloft Es un relleno Que está fenomenal Para invierno Ya os digo Una chaqueta cálida Guante de invierno En color negro Guantes de dedo corto Estos los utilizaré más Cuando llegue El veranito Mayotte Muy guapo También así Gama color naranjita Que va muy bien Con las zapatillas Bueno Aquí tenemos Una braga Para el cuello En lana merino Súper Súper práctico Esto me parece Un Casi de uso obligatorio Luego unos manguitos Calentadores También súper polivalentes Una camiseta Manga corta También así En esta línea Orgánica Verdes Naranjas Negros Culote corto Fenomenal Ya para finalizar Con la caja Ya no queda nada más Dos prendas Súper técnicas Pero que a mí Me encanta utilizar Que son Estas camisetas Interiores De rejilla Que son súper Súper prácticas Hacen que Bueno Pues el sudor Se transfiera muy rápido Hacia las capas de fuera Y se seque Ayude a mantener un poco La temperatura Y también la humedad De nuestra piel Bueno amigos Después de enseñaros Rápidamente Todo lo que había En las cajas de Endura Lo que voy a hacer Es utilizar La varita mágica Para quitarlo todo Casco fuera Pam Zapas fuera Pam Y ropa Fuera Pam Bueno pues ayudados De la varita mágica Lo que voy a hacer Es probar Varias de esas Combinaciones Que me han enviado Para que vayáis viendo Un poco Como es la línea cromática Como queda en el cuerpo Y demás Y bueno pues espero Que os guste Vamos a por ello Venga Una Dos Tres Muy bien ¿No? Pues nada amigos Espero que os haya gustado Estas combinaciones De ropa que me he puesto De parte de la que me han enviado Un poco para que vierais Bueno pues como es A nivel estético A nivel de paleta de colores A nivel de patronaje También un poco como queda Ya lo iremos viendo A lo largo del año Puesto que bueno pues Haré pequeñas reviews De material específico De cuestiones técnicas Más concretas Pero os sirva este vídeo Para que bueno pues veáis Un poquito De que va la marca Y bueno pues para que sepáis Que me va a acompañar En el canal A lo largo de este año Espero que durante mucho más tiempo Así que nada Yo quiero darles Las gracias a Angira Por la apuesta Por bueno creer en un canal Distinto Que crea contenido Súper específico Y que también estamos aquí Creando comunidad ¿Vale? Yo creo que es algo bueno Sobre todo para vosotros Para la audiencia Porque nos va a permitir Poder acceder a un material Muy alto Un nivel técnico brutal Y poder hablar De cuestiones De todo tipo De tejidos De patronajes De cuestiones que afectan mucho A lo que es La comodidad del ciclista Así que bueno Pues bienvenidos Endura Pues nada Espero que te haya gustado el vídeo Si es así ya lo sabes Dale al like Y suscríbete por favor al canal Si aún no lo has hecho Y así me ayudarás un poquito A mejorar Con el logaritmo Dichoso de YouTube Comparte este vídeo Con los colegas Si te pareció Interesante Y ya sabéis Que os espero En el próximo vídeo Con más información Material Y novedades Sobre bikepacking Gravel Y aventura en bicicleta Aquí En este canal ¡Chao bikepackers! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!